Ayer recibí un correo, hace un mes que no la veo, por fin se acordó de mi No se fue, se la llevaron, sus papás me la quitaron, dicen que fue por su bien Me manda un retrato nuevo, ya tiene cortito el pelo y se ve que está feliz Que me nombra con sus rezos, que se ve el sombre con besos y mil abrazos Me manda en él Yo pa' que quiero sus besos de papel, o los abrazos que me manda en ese sobre Lo que me gusta de sus besos es la miel, y sus abrazos que me deben hasta el nombre Ya que sus besos me saben a papel, y sus abrazos no estaban en el sobre Me manda un retrato nuevo, ya tiene cortito el pelo y se ve que está feliz Que me nombra con sus rezos, que se ve el sombre con besos y mil abrazos me manda en él Yo pa' que quiero sus besos de papel, o los abrazos que me manda en ese sobre Lo que me gusta de sus besos es la miel, y sus abrazos que me deben hasta el nombre Ya que sus besos me saben a papel, y sus abrazos no estaban en el sobre